Con el fin de garantizar seguridad, bienestar y desarrollo al municipio, la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, en articulación con AGM, Personería Municipal y Policía Nacional, iniciaron procesos de visitas técnicas y reposición de luminarias que presentan fallas técnicas. Uno de los sectores principales que se intervinieron fue el dulce nombre y mercado público, donde comerciantes y comunidad en general se encontraban intranquilos por la inseguridad que ésta generaba. Hicimos el recorrido por las calles del dulce nombre, por las calles del mercado, se hicieron el cambio de un par de luminarias que estaban en muy mal estado. ¿A qué compromiso se llegó con la empresa AGM? Se llegó que ellos iban a realizar el cambio de ciertas luminarias que se identificaron en este recorrido y la repotenciación de los mismos. Asimismo, ayer se sostuvo una reunión en la personería con los comerciantes, con las empresas de servicios públicos centrales eléctricas por el tema de los reflectores que están instalados en estas áreas. Gustavo Castilla indica que durante dicha reunión se tocó el tema de los reflectores como eje principal, ya que en varios sectores del municipio la comunidad cuenta con iluminaria que proviene desde los mismos reflectores. ¿Qué pasará con esto? El secretario de vías e infraestructura respondió. Ayer en la reunión se identificó por parte de centrales que existen alrededor de 300 reflectores que se encuentran instalados en esta zona, lo cual es para el municipio o para la empresa de servicios públicos, para SENS, esto está evaluado en 14 millones de pesos mensuales. Estamos revisando con la empresa AGM cómo hacer todo este tipo de actividades que puedan llegar a una solución para que los centrales no los retire, ya porque son unas instalaciones ilegales, valga la aclaración. Y también AGM tiene unas competencias y tiene unos compromisos para brindar el buen servicio a la comunidad. Tanto la gerente regional de AGM como el personero municipal resaltaron el compromiso con la comunidad ocañera para garantizar un alumbrado público digno de un municipio. Asimismo, se dejó en claro iniciar un proceso con las cuadrillas para evidenciar los daños que se presentan en algunos barrios y lograr solucionarlos.